... No quieren llevar a Macarena a Olona, no quieren debatir con Macarena a Olona, que ha hecho Decisión Radio 7NN, desplazarse a Andalucía, para no solo hablar con Macarena, sino con los ocho candidatos que presentan los cabezas de carteles de cada una de las provincias en Andalucía. Es de justicia que el mensaje de Vox se conozca. Y es de justicia que una grandísima candidata, que lo ha dejado todo en Madrid para venirse aquí, abandona su acta de diputada para venirse aquí, se ha tenido en cuenta Macarena. Un placer tenerte aquí. Un verdadero placer para mí. Bienvenidos a Andalucía, bienvenidos a Sedilla. Es un placer para mí. Recitimos en esta tierra tan maravillosa. Bueno, sabes que yo tenía muchas ganas de que cayeras en nuestras garras. O sea, es que yo estaba muy telosa. Algunos nos hemos encontrado en el asador Guadalmina. Es verdad, es verdad. Y lo hemos comentado. ¿Para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? Exactamente, exactamente. Bueno, pues ha llegado. Y además, importante resaltar, estamos a 30 días de las elecciones en Andalucía, donde todo puede cambiar. Macarena, lo primero es cuántas risas os estáis echando a cuenta de... Cuántas risas, Macarena, después de todo lo que estamos comentando. Cuántas risas. Un placer tenerte aquí. Ganas de que ya vinieras a los micrófonos de Decisión Radio. Y yo comentaba que eres una magnífica candidata. Abandonas la comodidad de Madrid para irte a Andalucía, para luchar por presidir la Junta de Andalucía. Pero lo primero es cuántas risas os estáis echando a cuenta de estas encuestas ad hoc. Y a mí me gustaría también, Macarena, cuáles son los datos reales que estáis manejando. Bueno, verdaderamente, yo huelo mucho miedo en esas encuestas, a derecha y a izquierda, porque recordemos que si tenemos al señor Tezanos con el CIS dependiendo y absolutamente prostituido por el gobierno de España, aquí también tenemos nuestro CIS andaluz, que depende del candidato del Partido Popular, y que ofrece unos números que desde luego no se corresponden con la encuesta que yo manejo, con la encuesta que maneja Vox, que es el inmenso cariño de la calle. Ayer llegamos a Málaga, llegamos con el AVE, y te puedo asegurar que pasear simplemente por la estación de tren, ver la esperanza, el cariño con el que me trataron, me recibieron los camareros del bar donde me cogí un cafelito para tomar, la señora de la limpieza, el vigilante de seguridad, las personas que me iban reconociendo. Ahora, mira, no me río suficiente, lo vamos a reír verdaderamente el 19 de junio. Ángel. Bueno, pues a tener lo que decían, estábamos hablando antes que me daba mucha envidia fuera de ahora el micrófono, porque ha podido asistir a la Feria de Jerez, que yo me gusta mucho la Feria de Jerez, no me gustan todas las ferias, pero la de Jerez concretamente, y estaba viendo que el cariño, y efectivamente, como bien dice Macarena, el cariño con el que te están recibiendo, también merecido y ganado, porque en distancia corta, yo lo tengo que decir, siempre lo he dicho, que Macarena Lona, aparte de ser un talento intelectual, en la distancia corta gana muchísimo más. Yo eso lo descubrí hace poco cuando coincidimos en Málaga, precisamente, y yo tengo que decir que de las pocas personas y de los pocos políticos, siempre hay haters que dicen los modernos, pero de los pocos políticos que no tiene un gran número de tractores, precisamente, por cómo ganas en directo eres tú. Tú esto lo has notado más, se ha visto incrementado el cariño desde que dijiste, me vengo a Andalucía, pasas por los pueblos, por las ciudades. He notado, Ángel, que desde que Santiago Abascal me honra con el privilegio de ser candidata a la presidencia de Andalucía y lo hacemos público, la gente me ha acogido en Andalucía y me está tratando en Andalucía como la hija, como la nieta, como la hermana, como la amiga, saliendo como leones a defenderme ante el enésimo ataque que ya no sé qué se van a inventar y, como bien decía mi querido Javier, todavía quedan 30 días. Pero es que tengamos en cuenta de dónde venimos, Ángel. Y yo he tenido el honor de tener una caravana propia en todas y cada una, como portavoz nacional de mi partido, en todas y cada una de las campañas que hemos celebrado hasta la fecha, donde no ha habido una sola campaña en la que no haya recibido piedras. Es que yo, desde hace 23 meses, llevo escolta permanente por las amenazas de muerte de la extrema izquierda. Esta es la realidad que yo vivo. O sea, no he escoltado Bildu, vivo yo escoltada. Y gracias a Dios tengo un ángel de la guarda que cuida de mí y de mi bebé. Por eso es, para mí, y lo digo de corazón, un auténtico oasis, remanso de paz. Cuando puedo salir de mi agujero oscuro, porque ya sabéis que yo en el Congreso, bueno, lo que más tiene visibilidad son mis intervenciones. Pero a mí lo que más creo que he podido contribuir a la defensa de España es con la pluma jurídica, a través de los recursos ante el Tribunal Constitucional. Y eso supone que se pasan muchas horas en el agujero oscuro, pariendo los escritos. Cuando salgo a la calle y puedo estar con la gente, me pueden abrazar, puedo abrazar, puedo sentir el cariño, puedo ver las lágrimas, puedo ver la desesperanza. He podido sufrir a su lado durante todos estos meses de durísima lucha. He podido ver todos los colectivos hosteleros desesperados. He podido ver, pero todos y cada uno de ellos, lágrimas. O como ayer, cuando estuvimos en la vega, en el aurín de la torre, y veía 300 familias a quienes les estaban quitando el pan con el proyecto de una depuradora, de una edad, por ubicar esa depuradora en un emplazamiento que suponía que tienen que arrancarse más de 20.000 cítricos, de naranjas, de limones, de limoneros, y que supone que les van a quitar el pan, aparte de toda la tradición. ¿Sabes lo que más me dice la gente cuando me conoce en persona? Y es que, de verdad, lo que acabas de decir va muy en línea. Pero si... Primero me dicen... Está muy delgada. Es verdad, te lo voy a decir. Está muy delgada. Porque es verdad que la manipulación de los medios de comunicación es tal que hasta en eso manipulan. Siguen poniendo las fotos mías, o sea, proyectando mi imagen pública con los 30 kilos que me puse encima, uno detrás de otro de felicidad, de felicidad durante mi embarazo. Durante mi embarazo. Entonces, la gente me conoce, pero me pasa muchas veces que no me reconoce en persona, porque tienen esa imagen con mis 30 gloriosos kilos encima. Bueno, yo me veía guapísima, pero te quiero decir que yo siempre he sido de constitución más finita. Y luego me dicen también, pero qué dulce eres. Es que yo soy así. No, 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 es verdad. Lo que ocurre es que lo que me ha tocado vivir en España es poner el rostro, desde luego, no dulce, que es el natural mío, sino el que requiere la defensa de los españoles. Y decirles a toda esta panda, sin vergüenzas, lo que están haciendo, arruinando a las familias españolas, llevándose España por delante. Y lo que más me cuesta es mantener precisamente donde lo tengo que mantener, que es en el Congreso de los Diputados, el necesario respeto institucional, como procede, para no decir lo que... En fin, yo sé que... Tú, por ejemplo, tienes más libertad, que te escucho mucho, tienes más libertad. Yo me tengo que comer. Aquí no puedes... Aquí puedes estar tranquilo. Siente de lío, ¿eh? Sí, aquí eso. Oye, Marcial. Macarena. Hace que te el micrófono dinámico, que sabes que te gusta. El problema es que no me dejan tocarlo. Yo tengo dos hermanas aquí en Sevilla, viviendo con un montón de hijos. Yo creo que... Algunos yo creo que son votantes ya, o sea, que ahí va a haber un nicho gordo. Lo que me... Están preocupadas. Están preocupadas, de verdad, por los ataques que está recibiendo, porque además te tienen un cariño inmenso y para ellas eres un ejemplo, para ellas y para sus hijas, para sus hijos, pero para sus hijas. Y están preocupadas por cada uno de los ataques que está recibiendo, especialmente el último. De verdad, ellos piensan que el ataque, que el tema de Salobreña puede llegar a algún lado. Y están como diciendo, que nos van a quitar la posibilidad de que esto realmente puede prosperar. Y es muy difícil, cuando te dicen esto, cuando te dicen, Marcial, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Decirles, se están riendo. O sea, no pasa nada. Es un ataque más, es generar incertidumbre. La campaña, esta campaña, Macarena va a ganar si los andaluces consiguen entender cómo es. Entender cómo trabaja, entender cómo es en primera persona, entender cómo es. Va a ganar, pero si no llega, pues va a ser complicado. Entonces, eso es lo que están preocupados. ¿Qué está pasando con esos ataques? ¿Cómo te los estás tomando? Estamos empezando, estamos precalentando, no hemos empezado todavía, esto va a ser horrible. Y este en concreto, el tema de Salobreña. Ya lo están, está siendo un ataque descarnado, pero desde derecha a izquierda, porque algunos de esos ataques no vienen de frente, quienes los están promoviendo, pero, bueno, quien está en este mundo sabe perfectamente que según qué medio de comunicación te está poniendo la diana en el pecho, sabe perfectamente de dónde viene la mano. ¿De dónde viene la mano? Ya nos encontraremos en el camino. Ya nos encontraremos en el camino. Que yo tomo nota de todo. De todo. Mira, lo más duro para mí de la noticia falsa que han difundido sobre el supuesto fraude de mi empadronamiento en Salobreña es que recordemos, porque el diablo siempre está en los detalles. Esto surge por una noticia de la cadena SER. El ministro Bolaños, el ministro Perejil, no me negó este miércoles cuando en sesión de control le dije mirándole a la cara, porque no sabe hasta dónde llega mi información. Y hace bien en ser prudente que Moncloa había puesto en marcha un plan y que él era el brazo ejecutor. La cadena SER lanza una noticia con un dosier, pero que lanza una noticia con elucubraciones. A partir de ahí, otros medios toman esa noticia, se activan satélites mediáticos, políticos e incluso supuestos catedráticos de derecho constitucional que ahora están, pues, fíjate... Comités de expertos. Hoy ABC le dedica en Andalucía una amplia entrevista a uno de estos catedráticos que están diciendo que yo he cometido fraude en mi empadronamiento. Es curioso. Lo más grave y lo voy a decir abiertamente porque ya no puedo evitarlo de la utilización que se está haciendo de esta cuestión, es que Moncloa sabe, porque es la Secretaría de Estado de Seguridad quien ha evaluado las amenazas de muerte que yo recibo, que cualquier información sobre mi vida privada es un fallo de seguridad y me hace vulnerable. Que de verdad lo digo, o sea, que yo no es por mí, es por mi pequeño. Ahora ya toda España sabe dónde yo, desde hace tres años, estoy. Que no es en... Granada Capital, que no es, es en Salobreña, mi particular cachito de cielo, donde uno me puede ver en verano, en primera línea de playa, con mi mochete, con mi mochete, mi bañador, corriendo como una loca y gritando, Diego, porque es lo que hace la mamá cuando tiene exactamente a su bebé tan pequeño que está dando los primeros pasos y corriendo por la playa, subiéndose encima de las toallas de los vecinos que están allí. Hay tanto cariño con el que a mí me han acogido, pero se han atrevido a poner en riesgo mi inseguridad con tal de atacarme políticamente. Tengo clarísimo, Marcial, que si hablamos de una cuestión estrictamente jurídica, estrictamente legal, no me preocupa, a lo más mínimo, porque yo soy una mujer de ley y orden. ¿Cuál es el problema? Que no sé hasta dónde están dispuestos a llegar. Y hay que recordar que este es el mismo gobierno de las cartitas con las balas ensangrentadas, del bulo de la navajita platea, que fueron capaces de mandarnos a sus escoltas privados para pedrearnos en Vallecas. Y que ya han demostrado, ya hemos conocido a los españoles, que cuando yo estaba defendiendo, Vox estaba defendiendo ante el Tribunal Constitucional los derechos y libertades de los españoles frente a un estado de alarma inconstitucional. Lo que hizo este gobierno fue llamar a los magistrados del Tribunal Constitucional para presionarles y lograr que cambiasen su sentido el voto. En algunos casos lo consiguieron, afortunadamente la vicepresidenta Encarnación Roca se mantuvo firme, siendo supuestamente del sector progresista. ¿Van a fabricar pruebas falsas? No sé y no puedo garantizar a los ciudadanos españoles ni a Andalucía hasta dónde están dispuestos a llegar. Se han atrevido a poner en riesgo mi vida. A partir de ahí, un mensaje de total esperanza porque lo importante en Vox no es la candidata y lo que no van a poder aniquilar es el mensaje de esperanza que sólo Vox ha traído a los corazones de Andalucía, a los hogares de Andalucía. Vamos a ponernos al peor de los casos que consiguen con su montaje apartarme de la carrera presidencial porque oye la verdad marcial es que tienen todo el aparato del Estado a su disposición. A veces uno se siente un pequeño David contraolea. Yo estos años me he sentido así estos tres años que llevo luchando en el Congreso junto con mi familia de Vox. Te sientes en muchas ocasiones un pequeño David con la enorme fuerza de los españoles a tu lado. Si pasase eso y me apartan de la carrera presidencial lo que los andaluces tienen que tener clarísimo es que el proyecto de Vox es imbatible. Podrá caer uno de los nuestros pero nuestro mensaje siempre va a estar en pie y lo que mejor tiene el mayor valor de Vox es sin lugar a duda su programa y ese programa se va a aplicar esté quien esté en la presidencia de la Junta porque además es el programa que aplicamos a diferencia del resto de partidos en Andalucía en Cataluña en País Vasco somos el único partido que tiene una sola voz nacional y el único partido que lleva España en su programa porque yo estoy convencida por eso no hay ningún sacrificio en mi decisión y en mi paso al frente yo estoy convencida que hoy España se juega en Andalucía y eso es lo que nos estamos jugando en estas elecciones estoy convencida aquí empezó todo fíjate yo además comentaba que para obtener un buen para optar a la Moncloa hay que pasar a la Moncloa y Fernando bueno al hilo de lo que comentaba Macarena de la cuestión personal que revela la verdad es que unos métodos que no nos son desconocidos pero que no dejan de llamarnos la atención por su bajeza además de la implicación personal que tiene tiene también una traslación política yo creo que ahí hay una deliberada insinuación de que eres alguien de fuera y es curioso que este sea el mensaje político de quienes acusan a Vox de xenofobia es decir que están dispuestos a coger con los brazos abiertos agentes procedentes de lejanos desiertos y extrañas latitudes y sin embargo alguien que pudiera vivir unos kilómetros más allá y que comparte la condición natural de ser español pues parece que recibe el rechazo por ser de fuera de la región lo cual revela pues eso una contradicción viviente y un enorme provincianismo por otra parte en caso de que así fuera pero es lo que quieren sugerir es evidente que Macarena Lona se revela como un tsunami su candidatura impacta en una campaña que prometía ser bastante tediosa en realidad a no ser por la irrupción de Vox y concretamente por el candidato la pre-campaña está claro quién la ha ganado veremos la campaña yo también lo tengo claro pero la pre-campaña por goleada y lo que sí está es resultar muy evidente es que suscitas un todos contra ti comentabas tú antes tu llegada a la estación de Málaga y hay una sensación de que existe una relación directamente proporcional entre el cariño de la gente el cariño del andaluz de a pie y el rechazo bueno pues programado de los medios de comunicación algo que me temo que no va a cambiar coincido contigo Fernando bueno lo primero permíteme que te diga en público lo que te he dicho en privado y nos conocemos por primera vez en persona y tienes en mí a una admiradora así que estaba deseando conocerte y gracias por tu defensa de España no lo que tengo claro Fernando porque además atesoro esa experiencia que os comentaba como portavoz nacional de mi partido de las campañas precedentes esto no verá mejor esto no va a mejorar la duda que tengo es hasta donde están dispuestos a llegar yo en Vallecas yo en Vallecas tuve claro que buscaban un muerto y también tengo claro que en mi caso como católica fue porque no estaba de la mano de Dios que se produjera porque cuando le abrieron la cabeza a un chaval de 17 años si esa piedra impacta un poquito más hacia la derecha y le dan la sien tenemos 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 una vamos una situación totalmente distinta no sé hasta donde están dispuestos a llegar si sé hasta donde estoy dispuesta a llegar yo mira yo como sabéis mi paso vamos mi llegada a la política perdón relativamente reciente desde hace tres años yo siempre he sido una servidora pública esa es mi vocación y es a lo que a lo que aposté todo durante cinco años que oposité a la abogacía del estado porque yo quería servir a la ciudadanía lo que pasa es que mi pasión era la toga es la toga o sea de verdad lo mío es la toga yo yo soy de estrados estuve opositando durante cinco años y me examiné luego durante nueve meses que es lo que se tarda en celebrar los cinco exámenes esto no lo he contado yo me examiné con llagas en la espalda en las vértebras y en el culete donde rozan los huesos con con la silla de las horas que que en la última ya recta final llegué a pasar sobre mi silla de madera esa soy yo o sea no sé hasta donde están dispuestos ellos a llegar sé hasta donde estoy yo dispuesta a llegar y cuando Santiago Abascal dice que no es bueno ponerle entre la espada y la pared porque entre la espada y la pared elige espada es que no me puedo sentir más identificada no es bueno ponerme contra la pared ni llevarme al límite y yo ya lo he demostrado en la vida en su momento teniendo clarísimo que el cese no es el final asumiendo todas las consecuencias profesionales y personales que fueran necesarias para defender al Estado para defender a los españoles ante auténticas cacicadas políticas y ahora que estoy aquí asumiendo la enorme responsabilidad que supone devolver la esperanza a Andalucía y a España solitario desde luego porque yo no soy nada sin mi proyecto yo no soy nada sin Vox y sin la familia que integra Vox que va desde los candidatos que me acompañan en las listas hasta todos los voluntarios que de manera gratuita se patean cada fin de semana en sus tiempos libres durante la semana con mesas informativas todos y cada uno de los rincones de España que son auténticos héroes no estoy sola en esta familia nadie lucha solo y lo que puedo garantizarles a todas esas personas que están aportando su granito de arena es que en mi tienen a una candidata que no va a dar ni un paso atrás por la defensa de España de Andalucía Ángel bueno yo yo efectivamente yo bueno ya sabéis que yo tengo especial cariño a Macarena pero porque además ha demostrado ese tesón esa lucha y esa garra que muchas veces los políticos profesionales que los que llevan muchísimos años ejerciendo su labor no la tienen porque lo hacen como profesión y tu profesión no es ser política tu profesión es la magistratura has estado eres abogada de Estado has estado en situaciones difíciles porque has estado en plazas complicadas de trabajar o sea que la pretemporada ya la tienes hecha es verdad que nadie se merece el ataque personal que estás sufriendo y yo en eso nuestra máxima solidaridad porque además muchas veces los medios de comunicación y aquí como presidente de un grupo de comunicación nosotros no lo hemos hecho ni siquiera con gente que no puede ser de nuestra tendencia política pero el ataque personal ya de persecución está siendo brutal yo como sé que eres una persona que en la política yo creo que estás de paso porque tú eres servidora pública tu compromiso con Andalucía porque mucha gente se lo pregunta pero es que Macarena claro porque ahora me han puesto de candidata porque como bien decía Javier es una gran candidata lógicamente ideal que además arrastras muchas voluntades y muchos seguidores pero es verdad que mucha gente también dice bueno pero es que Macarena Olona como es muy buena en el Parlamento cuando la necesite en el Parlamento volverá tu compromiso con Andalucía es firme mi compromiso es total y mi entrega es en corazón cuerpo y alma y además con un sentimiento muy especial tengo que decir porque yo soy la nieta de los abuelos andaluces que vuelve a casa porque es que mi abuelita es de Jaén mi madre es de Jaén mis abuelos son de Jaén por parte de madre yo lo que he mamado en mi casa es el arte andaluz te llamas Macarena fíjate Mariela es que esto es tan absurdo es que como yo en esa condición de funcionaria de servidora pública he tenido el privilegio de vivir en País Vasco en Burgos en Madrid por supuesto en Alicante de donde salía a los 18 años y ya no he vuelto y he escuchado este racismo esta xenofobia en el norte especialmente cuando a altos cargos del PNV me decían que me consideraban una profesional muy brillante así con este tan gracioso pero que no se me debería permitir trabajar en el País Vasco en Euskadi porque no conocía el euskera porque no hablaba el euskera es lo mismo que he escuchado aquí de boca de Teresa Rodríguez por ejemplo cuando se ha atrevido a decir que yo estaba robando la identidad cultural andaluza por lucir con muchísimo respeto y muchísimo orgullo el traje de flamenca las mismas que dicen que hay que luchar contra el heteropatriarcado para que no nos digan las mujeres que nos tenemos que poner como nos tenemos que vestir pero a mí me prohíben vestir lucir como los toreros un traje de flamenca es tan absurdo y es que no quiero tirar de pedigre a andaluz porque sería insultar a Andalucía Andalucía es tierra de generosidad que además ha tenido que marcharse como es el caso de mi familia muchísimos andaluces no solo fuera de Andalucía sino de España para poder buscarse la vida porque con 37 años de gobierno socialista y el actual gobierno del cambio que decían así mismos el gobierno del cambio el candidato del partido popular y de Aquaman el partido popular en general ya exacto es desesperanza Andalucía y una pena de destierro que se ha impuesto especialmente a los jóvenes en estas elecciones marcial me hace muchísima ilusión votan más de 300.000 jóvenes por primera vez tú sabes lo importante que para mí es conseguir devolverles el fuego del amor a la patria del amor a la patria a sus corazones los valores épicos la esperanza de unos ideales unas alternativas de valores sólidos frente al relativismo actual en el que parece que todo vale en el que parece que cuanto más aniquiles al ser humano con la degradación a todos los niveles eres más moderno más progre molas más culturalmente pretendo ser una alternativa y lo que me decía es marcial lo que más me emociona es cuando especialmente las jóvenes algunas niñas algunas niñas otras ya más jóvenes a partir de 18 años dicen que se sienten representadas en mí como mujer la verdad es que teniendo en el otro lado Irene Montero sí a veces digo que no te vengas arriba porque tampoco tiene mucho mérito no vale mucho pero también los otros son el otro lado más allá de la letra que se lee muy bien está la música y en Andalucía en España en general por desgracia pero en Andalucía de forma muy acusada se vota contra y se vota con miedo y se vota para que no gane el otro que es el odiado por decirlo de alguna manera la música de Vox es una música que suena distinta que suena a integración por más que algunos quieran distorsionar el fondo del mensaje y que suena sobre todo a esperanza hay momentos en la historia en que aparecen fuerzas políticas que luego pueden malbaratar o no esa esperanza pero que realmente representaron una esperanza en su momento nadie sospechará de ninguna simpatía mía por el Partido Socialista Obrero Español pero es verdad que en 1982 representó una esperanza que luego defraudó de manera amplia y profunda y en cierta manera y aunque los medios quieran hurtar esa dimensión de lo que representa Vox Vox representa una esperanza distinta pero al mismo tiempo semejante hay mucha gente que de verdad piensa ese eslogan que se emplea con tanta profesión que es solo queda Vox parece que es eso la última esperanza y más que lo de última me apetece subrayarlo de esperanza totalmente de acuerdo Fernando y es lo que de verdad lo que más me dice la gente en la calle cuando me para no nos defraudéis no nos defraudéis que sois nuestra última esperanza que solo queda Vox yo te digo lo que les digo en la intimidad estés tranquila que es que a mí me pasa lo mismo yo eso mismo digo a mis mayores ojito eh ojito que tenemos muchas esperanzas depositadas en este proyecto y verdaderamente si yo decidí dar un paso al frente en 2019 saliendo de mi comodísima arena técnica de mi toga seria y rigurosa para dar un paso al frente y saltar a este ruedo político que en fin solo hay que ver como fue el derrocamiento y linchamiento de Pablo Casado no entro eh en justificado no justificado me refiero a lo cainino de la política algo objetivo o sea los mismos que estaban ¡Olé! unas horas antes aplaudiendo como palmeros al presidente y al secretario general son los que vimos que estaban con los puñales clavándoselos en la espalda y ocupando los lugares bueno no es nuestra cuita porque cada partido tiene su entre ellos el presidente de la junta efectiva es que es que yo sé de pinchar un poquito exactamente entre ellos el presidente el candidato del partido popular que desde luego vio una oportunidad para poder asumir una mayor cuota de poder dentro del partido porque sin lugar a dudas lo que ha traído consigo el señor Feijo es un incremento de las varonías territoriales que implica la destrucción de España en su concepción de unidad porque es a lo que nos llevan las varonías territoriales de los partidos 17 reinos de Taifas algo que por supuesto es impensable en Vox impensable en Vox lo digo como futura presidenta de la Junta de Andalucía que no varones que no varonesa de mi partido pero verdaderamente Fernando efectivamente hay muchísima esperanza puesta en este proyecto si recordáis José Antonio decía algo así como que hay que votar a lo menos malo ¿no? en estas elecciones votar a lo menos malo exactamente en estas elecciones votar a lo menos malo esto ha cambiado por completo con la erupción de Vox porque verdaderamente es que se vota al único proyecto que trae esperanza que trae futuro que trae a nuestros mayores tranquilidad que trae a nuestros jóvenes la oportunidad de formar una familia el que quiera Fernando porque yo tengo clarísimo como presidenta de la Junta de Andalucía no voy a imponer mi visión mi modelo de cómo hay que ser mujer de cómo hay que ser madre de cómo hay que formar una familia ojo que lo dice alguien que está divorciada quiero decir que es que no se considera ejemplo de nada pero sí que quiero que nuestros jóvenes tengan una oportunidad que yo no tuve tengan una libertad que yo no tuve que yo fui madre como un milagro a los 40 años cuando pude por primera vez plantearme la posibilidad porque me lo podía permitir o a los 30 años porque el mayor ascensor social en España tiene que ser la educación pública la educación pública es el ascensor social al que yo me subí y lo conseguí y es lo que hay que conseguir porque ahora se ha aniquilado por completo a través de un sectarismo que se ha impuesto en los colegios se ha cometido una absoluta estatalización de la educación pública estatalización la doctrina abriendo la brecha entre las diferentes clases sociales en España y haciendo que gran parte de los que lo están imponiendo que son los que llevan a los colegios privados a sus hijos hayan impuesto en España que solamente quien pueda permitirse llevar a sus niños a colegios privados puedan salir de las garras de ese adoctrinamiento sectario que se está imponiendo y que por citar un ejemplo te dice en las escuelas que tú por el hecho de haber nacido con genitales masculinos ¿por qué tienes que decir que eres hombre? es una imposición social tienes que descubrirte tienes que jugar porque igual eres mujer y no lo sabes y que era un relativismo que había jugado con eso que coste se lo tenemos anécdota a la cuenta de... la cuenta de vez en cuando eso que coste la está oye por cierto Juanjo Escorbe buen amigo de ambos me está escribiendo me dice saluda a Macaina que se acerque más al micrófono que la que va más cerca lo digo públicamente a Juanjo le amamos todos qué suerte por cierto posiblemente tomar con él este sábado tú estarás en campaña y no sé si podrás venir yo estoy maravillosamente intervenida maravillosamente intervenida aquí he estado no está que no los veo ole mi director aquí está Coco Robato bueno está Coco mi Álvaro Zancajo mi Álvaro Zancajo ole estoy maravillosamente intervenida ¿verdad Álvaro? de verdad a mi director de comunicación a nuestro director de campaña tanto Coco Robato como Álvaro Zancajo están haciendo un trabajo magnífico y quedan 30 días por delante con lo cual esto no ha hecho más que empezar exacto Macaina estamos fuertes no no vamos estamos como leones deseosos de rugir cada día Margarina no animes mucho a Coco hay una duda hay una duda que surge es hay miedo a que Moeno Bonilla pueda pactar con el PSOE porque yo sinceramente le veo más cómodo pactando con espadas que pactando contigo yo te digo Javier que no es miedo es una realidad es una realidad que lo que nos estamos jugando en Andalucía es o Vox o el abrazo entre el candidato del Partido Popular y el señor Juan Espadas es una realidad porque es sin lugar a dudas lo que han estado haciendo durante esta legislatura de manera más intensa en los últimos meses y tenemos ejemplos como cuando el señor candidato del Partido Popular públicamente en el Parlamento Andaluz se dirigió a los socialistas para pedir su apoyo en los presupuestos para 2022 diciendo que eran los presupuestos que cualquier socialista votaría pero si es que Javier lo que ha hecho el candidato del Partido Popular durante esta legislatura aparte de defraudar no solo a Vox con un incumplimiento flagrante de los compromisos que hicieron que nosotros apoyásemos la investidura del gobierno de coalición lo que ha hecho es limitarse a gestionar el cortijo socialista sin aniquilar arrasar con toda esa administración paralela ineficiente que ha sido una auténtica agencia de colocación de enchufados socialistas que no tenían más que el carnet entre los dientes discriminando a todos esos andaluces resto de españoles que estuvieran en Andalucía que por méritos propios merecían ocupar un puesto en la administración pública y el candidato del Partido Popular los ha mantenido en el mejor de los casos ha cambiado a cinco por cinco populares y uno del Partido de ciudadanos pero no ha cometido las reformas valientes que se necesitan para que podamos tener unos servicios públicos de calidad y no el sistema público de salud que tenemos en Andalucía donde las listas de espera la saturación de la atención primaria es lo que viven y sufren los andaluces con la poca vergüenza de haberse despedido además no renovado los contratos de ocho mil sanitarios cuando más se las necesitaba por parte del candidato del Partido Popular o a cuatro mil profesores de la educación pública yo vengo con hambre vengo con hambre de dar a los andaluces una vida mucho mejor esa es mi ambición no una ambición personal porque 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 no es ni lo que ambiciono ni lo que desde luego tengo en la cabeza ambición de hambre de dar a los andaluces una vida mucho mejor Fíjate Maquina Moino Bonilla estaba asistiendo a su funeral político en el 2018 sacó el peor resultado de su historia de la historia del Partido Popular y aún así gracias a la generosidad de Vox gracias a la generosidad de Vox Moino Bonilla fue elegido presidente pero tú ya lo adelantabas ¿por qué no ha llegado el cambio real Andalucía de la mano de Moino Bonilla? ¿por qué no ha llegado ese cambio real? a pesar de la generosidad que tuvo Vox en el 2019 ayudando a Moino Bonilla a ser presidente La verdad es muy sencilla Javier es que han vivido muy cómodos es que se han hinchado a gambas a costa de los andaluces que no solamente son las que hemos visto en fotografías comiéndose a los sindicatos de clase que han mantenido el candidato del Partido Popular concediéndole un aplazamiento con unas condiciones que no son las que se exigen para el resto de los españoles a un GT para no tener que devolver como debería haber hecho de inmediato los 40 millones de euros que se han llevado crudos Allí le tenías en primera línea en el homenaje a Gran Timonel en Sevilla también en Sevilla efectivamente absolutamente es que han vivido muy cómodos porque su aspiración cuál era subirse al coche oficial estar en el Palacio de San Telmo tener un bienestar político personal y lo han conseguido esto hay que decirlo lo han conseguido mientras ponían el pie en el cuello el sector de la hostelería de todos los sectores económicos a los que han ahogado incluso más que el gobierno de España porque recordemos cuando el gobierno de España después de las sentencias que ganó Vox por fin deja de limitar los derechos de los españoles aquí se impuso el pasaporte COVID cuando era científicamente constatado que no tenía una utilidad médica bueno es que lo hemos vivido por el cine más lejos en Madrid donde nos impuso ese pasaporte inconstitucional que por cierto he recurrido respecto a los acuerdos de la Junta de Andalucía y que por supuesto voy a mantener el recurso con independencia del resultado del 19 de junio y eso es lo que hemos tenido que han vivido maravillosamente bien ¿qué quiero para Andalucía? ¿qué es lo que quiere Vox? no quiero para los andaluces ni las subvenciones del Partido Socialista ni las migajas que han caído de la mesa de un partido popular que está acostumbrado a vivir muy cómodo dentro de los cortijos pero que no tienen idea que no le preocupan y que desde luego no es su prioridad las necesidades del pueblo yo voy a abrir las puertas y las ventanas del Palacio de Santerio al pueblo y si yo llego llegamos todos Fernando cuando hacemos análisis de tipo social muchas veces nos centramos en grupos digamos con un cierto carácter homogéneo en función de ingresos y cosas semejantes pero también podemos hacer un análisis de otro tipo y me estoy refiriendo al generacional hablabas antes de que hay varios cientos de miles de jóvenes que se incorporan por primera vez a votar trescientos y pico mil en Andalucía y creo que es algo particularmente digamos importante hoy el joven antes que vislumbrar un futuro delante de él y mirar un horizonte se encuentra con una verdadera tapia una tapia en forma de precariedad porque para el joven de hoy ser miliorista ya no es la maldición que era hace diez o quince años hoy para el joven ser miliorista es una aspiración porque están instalados en una precariedad verdaderamente terrible y así es imposible construir ninguna sociedad y el joven lo que ve como digo es un muro ante él para ir tirando y para ir sobreviviendo como se puede naturalmente esto también retroalimenta las redes clientelares porque lo que produce es una falta de motivación absoluta en su formación primero porque sabe que no hay una salida profesional y después en el desempeño profesional que pudiera acaso tener ¿cuál es el mensaje de Vox para esos jóvenes que tienen ante ellos un muro que les parece infranqueable? Mira Fernando yo tengo una hermana más pequeña que yo tiene 36 años y pertenece a la generación que con la anterior gran crisis que fue financiera con el gobierno de Zapatero se tuvo que marchar de España para intentar encontrar su camino y poder ganarse la vida y sigue en el extranjero ya nunca ha retornado a España y esa fue la situación de miles de jóvenes españoles que para poder ganarse sus garbanzos tuvieron que marcharse de España porque tenían la duda si en España tendrían un futuro es que hoy es mucho más grave hoy es mucho más grave la duda que hoy tienen que deben tener los jóvenes en España es si en el futuro van a tener una España no un futuro en España sino una España en el futuro porque de eso es de lo que estamos hablando y el partido se juega en Andalucía el partido se juega en Andalucía a los jóvenes que hoy están condenados a una auténtica pena de destierro hay que trasladarles que es un insulto un insulto que les intenten comprar con un bono cultural de 400 euros que están robando de las pensiones de sus abuelos para sobornarles un auténtico insulto y que tienen que estar muy enfadados tienen que estarlo porque tanto las políticas del partido socialista en Andalucía como las del partido popular les han llevado a la actual situación de absoluta desesperanza de tener que marcharse de Andalucía incluso de España si quieren tener un futuro próspero la oportunidad de tener un futuro próspero cuando nuestros jóvenes se marchan de la tierra se marcha con ellos nuestra identidad cultural porque es a nuestros jóvenes a quienes la trasladamos en quienes la depositamos y os lo he contado como es en mi caso a través de mi abuela y de mi madre que me ha amado en la cultura andaluza fuera de Andalucía si dejamos que nuestros jóvenes se marchen estaremos perdiendo se nos estará deslizando entre los dedos la identidad cultural andaluza que es propia nuestra que hace rica España que no se entiende una España sin la identidad propia de nuestras gloriosas provincias andaluzas ojo de nuestras gloriosas provincias andaluzas cada una con su sabor propio y característico y lo que Vox defiende es que ¿en qué lugar está escrito que tengamos que resignarnos? ¿dónde se ha dicho que no podamos cambiar que la capitalidad de Madrid pase por la capitalidad autonómica haciendo desaparecer las singularidades provinciales esa riqueza provincial que en Andalucía tiene un sabor muy especial? Nosotros pretendemos llegar a San Telmo para acabar con las desigualdades territoriales que se han impuesto en Andalucía porque tenemos muy claro muy muy claro que solamente funcionando como un auténtico motor por ejemplo en el caso de Málaga o Sevilla respecto de Jaén esa identidad cultural esa identidad andaluza se salvará y ahora está en riesgo Macarena y dando con la pregunta que te ha hecho Fernando a mí sí que me gustaría que nos dijeras qué mensaje lanzar a los indecisos porque esa es otro como diría hay miles de personas no les ha llegado el mensaje de Vox y yo creo que ahora es un buen momento y con una candidata excepcional como tú eres para que esos indecisos aquellos que por H por B tuvieran miedo a acercarse a Vox a acercarse a conocer a Macarena o Luna qué mensajes se les podía dar yo les pediría que mirasen hacia atrás desde desde el nacimiento de Vox pero especialmente desde que estamos presentes en las instituciones el maravilloso trabajo que han hecho mis compañeros en el Parlamento Andaluz mi familia del Parlamento Andaluz el trabajo que hemos hecho en el sitio donde sin lugar a dudas hay mayor eco mayor visibilidad que es en el Congreso de los Diputados para que nadie tenga que decirle sino que comprueben que Vox es coherente Vox es predecible Vox no engaña lo que dice y lo lleva diciendo desde su nacimiento lo mantiene y lo cumple cuando nosotros estamos diciendo que con la llegada de Vox a Santelmo vamos a suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones en su integridad es porque ya hemos registrado una ley en el Congreso de los Diputados en ese sentido solamente nos falta tener la oportunidad de pasar de la poesía a los números y gestionar yo pido que simplemente bueno pues examinen objetivamente a todos los candidatos que concurrimos a la presidencia de la Junta de Andalucía al resto de candidatos que vamos en listas para que hagan un examen objetivo yo tengo muy claro que puedo justificar en el Ecuador de mi vida que vengo con las manos limpias a remangar para trabajar porque es lo único que yo sé hacer yo soy una mujer 24-7 en el trabajo en todo en la vida porque no sé implicarme de otra manera soy leal estamos preparados y venimos con España en el corazón para trasladar una esperanza que con la confianza de los andaluces será muy pronto el cambio real que Andalucía merece y si Andalucía lo consigue España lo conseguirá porque solamente quiero que os imaginéis algo me imagináis en la conferencia de presidentes con el resto de presidentes autonómicos como presidenta de Andalucía y con Pedro Sánchez os imagináis la oposición real la defensa de España el cambio real a lo mejor no la convocan eso no se va a tener un debate a lo mismo pero es obligatorio es que con este estado de las autonomías que tenemos ese es el órgano vital que la gente no suele conocerlo pero habrán visto algunas imágenes de la querida Isabel Díaz Ayuso en esa conferencia de presidentes del resto de presidentes que con muy distinto signo político están allí rindiendo pleitesía a Pedro Sánchez se imaginan a Vox allí pero para eso tengo que ser presidenta no nos vale el candidato del Partido Popular porque lo que ha sido durante este gobierno ha sido un auténtico felpudo de Sánchez en esos órganos donde se toman decisiones que cambian la vida de la gente Ángel Ángel Lugo Márcio a tenor de lo que comentaba Macarena efectivamente y yo creo que eso es una reflexión importante ese servilismo ese ser la cara de la segunda cara de la misma moneda yo creo que la gente lo ha percibido y en Andalucía mucho más porque hay que recordar que como bien decía también antes Javier en Andalucía con el peor resultado de la historia del Partido Popular en Andalucía el Partido Popular puede gobernar gracias a la generosidad entre otras cosas de Vox claro el votante tradicional de que asociaban al Partido Popular no es el que sigue votando al Partido Popular lógicamente pero Vox se ha conseguido una cosa que es atraer y ser un movimiento transversal es decir de ir a muchas capas de la sociedad sobre todo aquellas que han sido abandonadas por los 40 años de socialismo impenitente que ha sufrido esta tierra y luego los tres años y medio de un Partido Popular que tampoco ha cambiado excesivamente nada sobre lo que venía construyendo el Partido Socialista tú ese voto crees que va a ser definitivo crees que va a llegar ahora se va a materializar por el apoyo popular que tienes en los votos yo creo que sí pero ves que mucho votante del Partido Socialista incluso de partidos de izquierda tradicional han cambiado y han mirado a vos desde luego Ángel lo que yo veo cada vez que celebro un mitin es que recordemos yo soy diputada andaluza desde hace tres años y además soy diputada del pueblo como soy ahora candidata del pueblo o sea mi lugar está en la calle y es donde a mí me gusta estar para estar palpando de primera mano las necesidades reales de las personas a quien tengo el honor de representar porque es que representar a los españoles es un privilegio gobernar a los españoles es un privilegio en qué momento nos hemos resignado como sociedad como pueblo a que los políticos cambien por completo el prisma la perspectiva y parezca que tenemos que darles vamos ponerles en un altar por el hecho de estar gobernándonos son unos privilegiados por gobernarnos y así es como hay que ir a la política con una vocación de servicio público desde hace tres años y conforme más intensa ha sido mi presencia mi notoriedad en España como portavoz nacional pero especialmente en Andalucía ¿sabes la de personas que se me acercan en los mítines por la calle para decirme yo he sido votante socialista de toda la vida nunca más os voy a votar a vosotros te voy a votar a ti Olona es que ¿cómo explicar que esto ya no va de derechas o de izquierdas que verdaderamente hemos superado cualquier tipo de etiqueta no son capaces de encasillarnos porque representamos ese mensaje que va directo al corazón al corazón sinceramente las personas que a mí me motivan particularmente son los currantes la España que madruga quienes se lo merecen todo porque levantan España sobre sus hombros a ellos en particular por supuesto a los barrios más humildes yo se lo debo todo es por quien especialmente me voy a entregar por completo yo recuerdo el EPE hace verano pasado estuve dando un mitin verano pasado creo que fue y recordé un discurso extraordinario de Julio Anguita sobre la resignación ¿cómo apelaba el corazón de los andaluces para explicarles que estaban viviendo creo recordar que era 1999 un momento histórico en el que no había que resignarse ¿en qué sitio está escrito que estemos condenados como pueblo? oye nos quedan dos minutos porque yo sé que Margarina tiene muchos compromisos hoy le hemos robado casi media hora más de lo previsto pero rápidamente Marcial ya ya pero luego 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 nos regañan luego me regañan me regañan los directores entonces Marcial por cierto como me habéis cambiado todos los micrófonos los de la tele el sonido de vez en cuando se va y viene no me habéis hecho caso con los micrófonos dinámicos está saliendo guapísimo muy rápidamente Marcial vamos a ir rematando ya que yo creo que Álvaro Zancajo me lo vuelva a tener a más cadena la política no me interesa tanto no me interesa tanto la faceta política porque en el momento que haya un debate se va a poner negro sobre blanco la mediocridad contra lo que tú representas a mí la faceta política no me un comentario y una prevaricación y a Javier le está dando un microinfarto por la prevaricación pero un comentario te cambia la cara cuando pasas de espeñaperros te cambia la cara siempre es curiosísimo te cambia la cara y dos mis sobrinas andaluzas se llaman no las vas a conocer porque la campaña no te va a dejar Coco Robato eso está claro no vas a tener vida ni Álvaro Zancajo se llaman Teresa Beatriz Cristina Alicia Amalia Sol y la pequeñita Isabel no las vas a conocer pero diles algo diles algo a ellas a todas las niñas a todas las chicas a todas las pero chicas diles algo que tienen mucha suerte no conozco a sus papás pero desde luego tienen mucha suerte del tío que tienen que para mí es un referente así que si no es en esta campaña porque Marcial no miente nunca será muy difícil que nos podamos conocer voy a pedirle públicamente a Marcial que por favor me haga el favor de tener el privilegio de conocer a sus sobrinas cuando ya esté en la presidencia de San Telmo y se lleve a Maca no a la política a vivir con toda la familia un día increíble Marcial vamos a acabar bueno recordarán también que tú has sido una luchadora infatigable en favor de los hosteleros y en contra de las políticas de Moreno Bonilla esas políticas restrictivas que además se han demostrado que son ilegales eso por un lado pero la última pregunta que me gustaría realizarte es ¿cuál sería la primera las dos primeras medidas que vas a tomar cuando llegues al Palacio de San Telmo? las tienes pensadas déjame que te lo resuma en una levantar hasta la última alfombra venga dos abrir las ventanas y las puertas pero lo de levantar hasta la última alfombra créeme es lo que más inquieta a derecha y a izquierda y lo que también está detrás porque que nadie se lleve a engaño el bulo sobre mi empadronamiento supuestamente fraudulento en Salobreña es sin lugar a duda obra de este binomio partido popular partido socialista que están aterrados porque me han escuchado decir que entro a San Telmo con una auténtica escoba y lo que es más importante conocen mi trayectoria tanto gobiernos de la derecha como gobiernos de la izquierda y saben la importancia que para mí tiene la regeneración democrática la defensa del erario público y lo intolerante lo intransigente que soy con la corrupción esto lo puedo decir porque es público y notorio y ahí está la hemeroteca para que se puedan comprobar los casos en los que he tenido el privilegio de poder demostrarlo en defensa de los españoles así que solo puedo decir que paso corto vista larga y mala leche mucha mala leche que es el lema de nuestra gloriosa guardia civil porque todavía tenemos largos días por delante en los que los ataques van a ser descarnados como lo están siendo los bulos van a ser a todos los niveles y lo único que puedo decir es que nuestro rumbo es fijo nuestro objetivo es San Telmo porque nuestro objetivo y nuestro destino final es España Macarena Olona una gran mujer para presidir una gran comunidad como es Andalucía felicidades y mil gracias por haber estado hoy aquí con nosotros Macarena muchísimas gracias 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 gracias